¡Hola, Polinesios! Bueno, como podrán ver el día de hoy estamos aquí con nuestro amigo Ronald, del que parió. Si no conocen el canal, aquí abajo en la descripción les vamos a dejar su canal para que lo chequen, tiene videos muy buenos que los van a hacer reír. Y bueno, el día de hoy estamos con él porque... a ver, cuenten, cuenten por qué. Hace 2 semanas nosotros hicimos un reto de comer grillos y ahí les prometimos que íbamos a hacer el reto con gusanos y pues estos gusanos los venden en Oaxaca, así que nuestro amigo Ronald fue tan amable de ir por los gusanos a Oaxaca. Sí, solamente que tiene un pequeño detalle, nosotros les habíamos dicho que íbamos a comer gusanos vivos, pero Ronald cuéntales lo que pasa con los gusanos vivos. Bueno, desafortunadamente los gusanos como las frutas se dan por temporada, entonces los gusanos vivos se consiguen hasta junio, julio, agosto todavía incluso creo que hasta septiembre. Después de eso la única forma de conseguir gusanitos son muertos, secos, o sea, se secan, se guardan y se mantienen a la venta, pero pues ya están muertitos. Aún así no son más agradables. De hecho, ¿quién sabe si sería más agradable que estén vivos o muertos? Porque es el primer cadáver de un gusano. ¡Ay no! En tu cadáver. Bueno entonces el reto del día de hoy va a ser con gusanos muertos. En julio y julio me vuelven a spamear para entregar a los gusanos vivos. Estos son los gusanos que vamos a comer y bueno, están secos pero son bastante grandes, se ven como transparentosos. Bueno, vamos a comenzar con el reto y tenemos que comer 4 gusanos cada quien, también Ronald va a estar junto con nosotros en el reto, él nunca ha probado ni los gusanos vivos ni los muertos, nosotros todos los chapulines los que probamos. Los chapulines sí. ¿Y te gustaron? No, no me gustan. Son los que los he probado y no me dan tantos como no me gustan. Son los que probamos en hace 2 videos y hoy vamos a estrenarnos todos en la cuestión de comer gusanos. Vamos a ver, ok. ¡Ay no! ¿Un sal? Sí. Y un poco. Es que miren, polinesios, los ponen así hacia la luz y se les ve el intestino, o sea muy asqueroso. ¿Los puedo pasar así o los tengo que masticar? Masticarlos porque pasarlos pues ni se van a sentir, como están bien chiquitos los puedes pasar como una píldora, una pastillita. ¿1 por 1 o todos? 1 por 1, ok. Los mordemos, masticamos y lo comemos. Juan? ¿Y si me rindo, pierdo? No, no. Intenta lo al menos. Sí, 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 sí. Salud. 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 Ay, no te pases. Salud, susanitos. Sí, también. Calero. Estos no se hacen. Calero. 1,2,3. Vamos a ver el panel. ¡Y cae! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar las cosas! No, no puedo pasarme. No, no puedo pasarme. Estoy muriendo. No puedo. No sé qué pasa. ¡Ay, miren! No te pases. ¿Ya lo pases? Ya, no te pases. No, ya lo pases. Pero ya. Ay no, no me voy a matar. Saben como soy yo. Ya, ya. ¡Ay, no! ¡Leli tiene 4! Me van a dorar los de mi garganta. Ok, si yo como uno más, le gano. ¡Leli le vas a comer los que quedaron los muertos! ¡Como pollo! ¡No, ya espéne! ¡Llevo! ¡Llevo 2! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! ¡Como pollo! ¡Como pollo! ¡Como pollo! ¡Llevar uno! ¡El más podrido le falta a Gigi! ¡No te pases! ¡Ay, me parece que era uno menos podrido! ¡El que no estaba en el primero! ¡El que no estaba en el primero que no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pues estabas ganado! ¡No puedo escribirte también en la boca! Mucho malo decir que que exagerados somos, pero... ¡Sabe muy feo! Y pica. ¿Sabe mejor? Los grillos. Los grillos, pero que no eran los grillitos. De hecho sí. ¿Y en verano vienen los vivos? O sea, Ronald nos va a comer. Que Ronald también nos va a acompañar, obviamente. Claro, él tiene que probar los vivos. ¿Verdad? Ok, ok. Y bueno polinesios, este fue el video de esta semana. Denle like si les gustó. Nuestro sufrimiento eterno. Muy feo, muy feo. Y... Les dejamos aquí abajo, ya saben el canal de Ronald, también su Twitter, para que lo sigan y chequen sus videos. Y lo spamen. Esperamos que les haya gustado este video, los espero en mi canal y denle like al video. ¡Adiós polinesios! ¡Mua! ¡Los amó! ¿Qué pasó? ¡No pásatelo! ¡No, no pasa! ¡No, no pasa! ¡No, no pasa! ¡A ver! ¡No! ¿Por qué nos hacen esto? Si es para aquí, ¿no? ¿Tú crees? ¡Ay no! ¡No!